Y con nuestro estilo inconfundible de siempre Del corazón de Huacabamba Ya en tu corazón sin amor Corazón sensual José Neira, Edwin Neira Un solo corazón Me contaron que me engañas Que te burlas, vete mi amor Ay, yo no lo puedo creer Si no parecías maldad Ya no resisto el dolor Que le diste a mi corazón Poco a poquito morirá Pobrecito mi corazón Entre copas de cerveza He de olvidar mi amor El engaño que me hiciste De acabar con mi vida Entre copas de cerveza He de olvidar mi amor Borrar este trago amargo Que acabar con mi vida Y solo te veré Este trago amargo Por tu traición Y con la bendición de Dios Ya tiene Alexander Y Dennis Guerrero Y Dennis Guerrero Pa'lante no pa' Me contaron que me engañas Que te burlas, que te burlas Que te burlas, vete mi amor Que te burlas, que te burlas, que te burlas Borrar este trago amargo Que acabar con mi vida Que acabar con mi vida Y entre copas de cerveza He de olvidar mi amor Borrar este trago amargo Que acabar con mi vida Estudio Radio Music